¡Suscríbete al canal! Yo no sé que tenía tanto interés en robar esos instrumentos. ¡Ah! ¿Dónde? El gran delante del museo es el que va a robar los instrumentos. O el que quería robarlos. Yo no hablaré con él. Debería enredar a estos antes de que le hagan daño a alguien. Estamos altos de que no los fagues. No trabajamos gratis. Tendremos que enseñarte cómo nos sentimos. Con los puños. Bueno. Un momento. ¡Hola! ¿Qué tal estamos? Quieto, quietecito, 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 tú. Sí, claro, claro, claro. Vale, pero la araña nos está calentando bien, ¿eh? Tú, ¿qué? ¿Y tú? Tú y yo tenemos que hablar, ¿eh? Sí, sí. Hazte el dolido, hazte el dolido ahí. No, no vais a exterminar a ninguna araña. Venga, y esto te va de vuelta, crack. Ey, 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 tranquilito. Vale, vamos a hacerle un remate a este, que viene un poquito aquí flipado. Vale. ¿Quién va a disparar? Venga. Venga, tú. Déjate de tanto misil. Y tú. Quietecito ya. Afuera. Afuera. Hasta luego. Y da Ren ha escapado. Vaya, 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 vaya. Nadie se esperaba a que escapase. No, por aquí cerca. ¿Dónde vas? Malotes persiguiendo a Darren. No les culpo. Su dinero es centador. ¿Quién es? ¿Eres Luis? Darren, para el coche. ¿Spiderman? ¿Podrías detener a los que me están persiguiendo? No estabas intentando recuperar esas cosas. Eras quien estaba detrás del robo todo este tiempo. Estos objetos me importan. Fingiste que te importaba. Y luego las robaste al museo. Es la historia de esta comunidad. Es la historia de mi familia. ¿Qué familia? Espero que lo entiendas. Creo que no soy yo quien no lo entiende. Estoy disparando a ver si pillo a... ...de medio a los otros macarrillas. Les pararé los pies y los meteré entre rejas. Y a Darren también. Casi. Vale, eso estaba esperando. Allá vamos. Vale, esto es una... ...una detención muy sencillita. No, si a Darren lo tengo alcanzado. Eh. Vaya giro. Venga, flipao. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, no, no, no sé qué ha sido de eso. ¿Por qué no me deja...? Venga, joder, venga. Se lo tenía ya alcanzado hace un rato. Mira, mira, mira. ¿Cómo lo ha clavado, eh? Sí, va siendo grave, Miles. Solo para que lo entienda. Todo ese rollo de apoyar al museo. Ese tiempo de Ángela que perdiste pidiendo operaciones y seguridad. Todo mentira para poder robar la colección. Pero mi familia... No. ¿Tu familia qué? Sé que te gusta mucho esta música. Pero esas cosas no son tuyas. Son de la comunidad. Andando, señor. Está detenido. Venga, va a pasarla bien, máquina. Este evento no habría sido posible sin nuestra maravillosa conservadora Ángela. Y sin esta comunidad al completo. La forma en la que colaboramos para recuperar los objetos robados ha sido... Vale, vale. A Spiderman le va a dar las gracias. Bueno. A ver. ¿Tu batería fly estaba el film? Yo no sé si estos son personajes reales. Si son músicos reales o no. La verdad. ¿Presentó alguno de los ritmos funk más influyentes y más ampliados jamás grabados? Otra vez de percusión sentaron las bases no solo de la música funk, sino también de gran parte del hip-hop. Bueno, aquí hay muchísimo texto sobre la música. A ver. Cantante, bailarina y conviviente Florence Milis. Saltó a la fama tras su primer exitazo musical de Broadway de 1921. Jaffel Along. Defesora de la igualdad de derechos para los Estados Unidos y los negros. Fue un gran modelo a seguir y rompió gran cantidad de barreras raciales. Uff. Pero esto es muchísimo texto. Josephine Baker. Muy bien, aquí un pianista. Una mejor dicho, Hazel Scott. No voy a leer toda la historia porque no me interesa y es información que voy a olvidar muy rápido. Si acaso me meto en el texto por si alguien... ¿Os interesa Josephine Baker? Bueno, aquí podéis leer sobre Josephine Baker. No sé si son personajes reales, repito. Tengo ni idea. Hazel Scott. Mira, aquí lo tenéis. Pianista. Puedes decir algún día que también lo he hecho. Hombre, tú eres una Spiderman negra. Oye, dicen que ayudaste a encontrar el saxofón. Sí, y pude sujetarlo. Ver, pito maravillas con ese cacho de metal. Bueno, bien. Mi padre era superfan de Charlie Parker. Le alegraría saber que ahora todo el mundo puede disfrutar de su saxo. Y puede que escuchen la llamada de la música. La música es magia. Oh, claro que sí. Eh, ¿aquí qué? Hola. ¿No te encanta este sitio? Me avergüenza decir que es la primera vez que vengo, pero después de lo del robo pensé que era mejor verlo en persona. Las malas lenguas cuentan que el tipo ese se creía que todo esto le pertenecía de verdad. Hay que ver qué cosas es capaz de creerse la gente. Estoy un poco flipado. ¿Tú qué haces aquí? ¿Eh? Supongo que todo salió bien. El museo lo peta. Y me he apuntado un montón de música para escuchar. ¿Verdad? Bro, es súper inspirador. ¿Te apetece desayunar mañana? Y te cuento todas mis nuevas ideas musicales. Venga, va. Voy a darme otra vuelta. Venga, perfecto. Vale, por aquí no puedo pasar. Tenemos que entrar por otro lado. Bueno, tampoco creo que vaya a perder mucho más tiempo aquí, ¿eh? Bueno. Blackstone Hills. Muy bien. Iluminado por la tenue palidez de una lámpara de gas Él se balanceó Y se balanceó Menudas letras esas Sí, sí, menudas Blood McKay Muy bien Esperábamos que estuvieras por aquí Guau Tu madre es de otra pasta Pues sí ¿Te puedes creer que el tipejo ese se hiciese pasar por donante Para robar? Gracias a Dios no se salió con lo suyo Muy cierto Estas cosas deben estar aquí No en el ático de un señor donde solo él pueda verlas Muy bien hecho Miles Madre mía Sí, aquí todos habéis venido al museo Por el chisme Y por qué han robado Me la vais a dar a mí Aquí a la mitad no me les interesa nada lo que he expuesto Gabriel Jones Trompetista de jazz Hayan podido hacer música y salvar el mundo a la vez Eh, hola ¿Me deja de hablar? No, no me deja de hablar Igual es el último diálogo No sé Eh, Miles Me apetecía venir a ver el saxofón en el lugar que le corresponde Pudieron recuperarlo gracias a tu chivatazo Oh, el cheva Es todo mérito de Spiderman El humano No el gato Bueno Ya lo me imagino Dale a tu Spiderman unos mimos de mi parte Lo haré ¿Qué hay aquí? Ah, joder Este es el famoso saxofón Charlie Parker Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Eh, vale Que puedes ir por aquí Hombre Toma, ya Bueno Toma, toma Toma, toma Toma, toma Ahí Miles aprende a bailar Que grande Miles Has hecho feliz a tu comunidad Mi comunidad se llama el trofeo que hemos ganado por esto Claro que sí Vale Traje de sonidos de la ciudad Uh A ver, tiene buena pinta el traje Me lo voy a poner Míralo Vale Eh Eh Ponemos el rojo Este sí Mira Tampoco lo voy a llevar mucho tiempo puesto Pero Para ahora Lo voy a poner ahora Oye Pues he desbloqueado un trajecito El Iron Spider Uh Me gusta mucho este traje de Peter Me gusta mucho este traje de Peter Que es el que usa en la película O Vengador ¿Verdad? Es el que utilizan en game Si no me equivoco Eh Vale Hemos desbloqueado cosas Bueno Fichas de héroe Con las que puedo subir Algo Puedo mejorar algo Vamos a mejorar ¿Qué vamos a mejorar? Puedo mejorar Lo de travesía me da un poco igual Así que vamos a mejorar algún artilugio Eh El lateral año con remote por ejemplo Sí Uh Tengo mucho Poder seguir mejorando Vale Esto lo puedo mejorar también Y esto también Vale No gasto fichas de héroe Vale Esto me cuesta Cinco El aumento de poder permite tirar de los gorilas Perfecto Esto también lo vamos a mejorar Porque gasto fichas de ciudad Y esto va a estar Componentes poco comunes Lo podemos mejorar también Y esto aquí Una de héroes ¿Verdad? Cinco de héroes Ahí está Y venga Pobre Artilugios Todos al máximo Perfecto señores Puedo hacer mejoras Tengo dos puntitos de habilidad Eh Pues vámonos con las compartidas Porque de miles Me voy a decir Están todas ¿No? Están todas menos una Están todas menos una Que no la he desbloqueado Eh Vale Pues vamos con las compartidas Porque las de Peter Son del simbionte Y las de Miles O la de Miles Mejor dicho Todavía no puedo hacer nada Con ella Ok Visto esto ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mira Tenemos a 247 metros La última de Prouler Así que Vale El último hijo de Prouler Vamos a ver qué es Vale Vale Aquí Tenía un alijo aquí Uf Madre mía Como se Guau A como se va eso Guau El del R2 se iba Que flipas Vale Necesito ponerme Pues hasta aquí Por ejemplo Eh no De los he ido lejos ¿Por qué me marca aquí? Desde aquí no puedo tirar Para abrir eso Ah joder que es para este lado Vale 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 Uy que elijo más sencillo Son los planos De mi bloque de pisos No estaría planeando Un atraco ¿No? Mejor voy a casa Y ir rápido Hombre no creo Que esté planeando Un atraco En tu bloque de pisos ¿No? No creo Que vaya a atracar Tu casa A tu propio tío ¿No? Espero que esto No sea lo que parece Hombre Estaría feo ¿No? Estaría muy feo ¿No? Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Para allá Porque no tengo ni idea De que es lo que está preparando Aquí El proler ¿Qué es esto? Por solo es una visita ¿No? No sé si hubiéramos estado En la habitación De Myers No parque Más que las de Spiderman Posits Por todas partes Un poster Ahí de conozco esto Vale Una foto de papá Y el tío Aarón De cuando eran niños El tocadiscos De papá Ha desaparecido ¿También nos robó A nosotros? Creo Dudo que está robando Hasta arriba Se lo ha venido a vivir aquí Dejas de mudanza Parece eso ¿Eh? No debí fiarme de ti Miles Déjate de Miles ¿Qué estás haciendo Rompiendo la condicional? Dijiste que lo de Prowler Se había acabado Me mentiste Para el carro ¿Mi hijo? Mamá Queríamos darte una sorpresa Pero ¿Qué está pasando aquí? Cuando empezaste a ayudar A tu tío Me sirvió de inspiración A pesar de todo lo que hizo Tú le perdonaste Así que yo hice lo mismo Y decidí avalarle Con el contrato De este apartamento Gracias, Río Es bueno tener cerca A la familia Lo dije en serio Lo de Prowler Se acabó Quiero tener un futuro Con mi familia Y dije que sabría Cómo agradecértelo ¿No? ¿Qué es? Un prototipo Que estuve diseñando Antes de todo Lo de Rockson Quizá te sea útil La familia reunida Chicos El tío Aarón Está haciendo sitio Para el futuro En el piso de arriba Quiero probar Esta tecnología Vale ¡Garante! Ahí está Finalizada esta Historia ¿Qué tengo que Hacer? ¿Cómo se usa esto? No entiendo ¿Qué es lo que acabo De coger? De coger ¿No me han dado Ningún traje por esto? No, aunque bueno Ya teníamos uno Que era de Prowler Pero ¿Cuál era de Prowler? Este traje De negocios familiares Hay un estilo Que es el de Prowler Y bueno Este Sí En parte También se podría Decir que es De hecho Necesito ya Más fichas de héroe Bueno, sí Para esto Para esto Todavía me he gastado Fichas de héroe Sí Bastante De hecho Con 10 6 16 Y 4 20 Vale No me lo voy a gastar En trajes todavía Entonces Pues sinceramente No sé Me ha dado esto Pero esto ¿Qué uso tiene? No sé Mirando No es esto De la habilidad Aquí tampoco No sé Qué es lo que Acabo de conseguir No sé Qué es lo que Me ha dado Prowler Aquí para Para utilizar No tengo ni idea Voy a ponerme Trajecito de Craven Vamos a ponernos El trajecito de Craven ¿Para qué? Para enfrentarnos a Misterio Vámonos a la otra punta De Nueva York Para Acabar con la historia De Misterio Y después de esto Poco más nos quedaría Nos quedaría Y no por Los nidos de simbionte Pero eso Es algo bastante Reciente Y con eso Prácticamente Ya Los nidos de simbionte Sería el último Esa cuándo me quedaría Antes de De ir a lo importante ¿Qué pasa? Se han asustado Se ha caído uno Y todo Señores El último Misterium El último Que también fue el primero Que hicimos ¿Ha habido algún desafío Que he tenido que repetir Varias veces Para hacerlo en el rango oro? ¿Hay alguno que ha costado? Pero al final Los he hecho todos Están todos en rango oro No, no, no No me está pegando nada Este traje ¿Puedo cambiarlo? Déjame cambiarlo Por favor Este traje Ahora mismo No está pegando nada ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Pues mira Voy a gastar ficha de R Para eso Me da igual Ahí están Pum Mira Traje de Brawler Vale, vale, vale Misterio lo ha liado Pero ven Misterio está ido Mi nombre Es Mi nombre Es Misterio Vale Vale, sí Me voy a tener que enfrentar A Misterio, ¿no? Sí Dios ¿Es esto? Hola Mierda ¿Qué me dispara? Vale ¿Hola? Madre mía La que ha liado El vuelo de Misterio Vale, voy a hacer un remate A este, al Gorila Perfecto Vale Los remates Me los voy a intentar guardar Para Gorila Para Gorilas Mierda Mierda Tú Vale A este lo voy a quitar de en medio Porque este también es muy molesto De hecho, mirad cómo me han dejado ir Hola Bueno, lo tenemos en el momento, ¿no? Acércate más Y lo verás Hola ¿Esto qué eres tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto no ha acabado Estás aquí Y misterio está ahí ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Pues eso me gustaría saber Pues eso me gustaría saber Venga Venga Mierda Estoy violento con esquivar, ¿eh? Venga Esa sí te lo ha esquivado, crack Lo estoy calentando, pero muy fácil ¿Qué está pasando? No, gracias Lo de rendirse no va conmigo ¿Ya? ¿Ya? ¿Eh? Qué fácil, ¿no? Uy, 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 uy No estoy saliendo, ¿eh? No, esto es bucle No, no estoy saliendo Buen intento Oh, ya sabía yo Esto me parecía algo muy corto Muy fácil Hostios Venga, voy a quitarme el mano del medio Eh Pero esto Esto es locura Esto es locura, ¿eh? Hola Otro no mate Tengo un artilugio A ver si puedo gastar uno Eh Me he intentado tirar uno Pero creo que no Creo que no me he hecho mucho caso Esto Eh Es que me caigo Estaba que me caía, ¿eh? Hola Tú Ven que estás Casi Fuera Venga Vámonos Vámonos Que nos vamos Esto Sigue siendo una ilusión Todo No me preguntéis Dónde me estoy enganchando Porque no lo sé Ahora Ahora Sí ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no puedo si esto ha cerrado? Hora de salir de aquí Esto está gracioso, misterio, ¿eh? Me dice Escanear Escanear Esto no lo estaba indicando nada Hola Ya, ya, ya Ya, ya, ya Vaya Vaya Vaya, vaya Anda Anda, que misterio No había hecho nada Era inocente Mientras Las otras dos Me iban diciendo Que Quentin Iba perdiendo la cabeza Que no sé qué Vaya, vaya, vaya Tengo un montón de preguntas Esto Debería aclararlo Vamos a ver Entonces le digo a la gente Que misterio es un buen tipo Misterio siempre será un villano Igual que Spiderman Siempre será un héroe Es cuando miras Al que está debajo De la máscara Cuando todo se complica Buena suerte Interesante reflexión Puente Invex, señores Misterio Tras las máscaras ¿Podemos oír esto? Creo que andamos Entonces Solo hay una solución Si salgo de aquí Si hemos escuchado No Vale, por lo poco Creo que andamos Entonces Solo hay una solución Lo necesitamos Con vida ¿Qué hacemos? ¿Le atamos? ¿O qué? Sí Buena idea Lo usaremos a él Como cabeza de turco Si alguien se entera Eso ¿Le decimos a todo el mundo Que se ha puesto en plan misterio? Exacto Es más probable Que piensen Que él va robando dinero No las dos mujeres Que no han sido super villanas Ahora solo tenemos que pensar En cómo meter a la gente Más rica de la ciudad En los misterios Vale Pero aún me queda Parte del código Por descifrar Y Los Spiderman Nos ayudarán Ah Qué bien Estupendo Los héroes siempre quieren ayudar Y si el plan sale bien Nos habremos forrado Antes de que nadie se dé cuenta Y cuando lo hagan Quentin volverá a la cárcel Y nosotras Nos retiraremos Con estilo Resulta que el mayor engaño De todos Era la inocencia De Betsy y Cole Me pregunto ¿Qué hará beca ahora? Bueno Pues a saber A saber dónde se ha metido Yo tengo un par de puntitos Más de habilidad Que los vamos a asignar Por aquí 100% de habilidades Compartidas Ojo a eso Y el otro puntito Sinceramente Estoy por guardármelo Porque no tengo nada Que mejorar Porque mejorar Habilidad de simiente Con Peter Estando Venom Por ahí suelto Pues ya me dirás ¿Para qué quiero yo esto? Y luego La de Miles Hay una aquí bloqueada De momento Nivel 55 chicos 60 es el nivel máximo Que hay en el juego Así que no No está mal la cosa No está mal la cosa Esto lo podemos mejorar Esto lo podemos mejorar Y por aquí me queda Alguna mejora todavía Porque me faltan algunas Pichitas de héroes ¿Me han dado algún traje? Oh Traje de humo y espejos Vale Bueno Traje de Muy de misterio Este tiene los colores invertidos Del primero Este en blanco y negro Y este con los colores de Peter Vale No está mal No está mal este trajecito No está mal este trajecito No era misterio Creo que estos son Los cuatro trajes De las historias secundarias Este es el de las Misiones estas Del museo de cultura Craven Bueno Craven no es secundario Craven es principal Muy principal Bueno pero esto sí Esto es de las bases De los cazadores Luego esto de misterio Y esto de Brooklyn Missions ¿Vale? De la academia Bien 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 Está también el tema Está muy bien el tema Y luego con Peter Tenemos también la de Craven Por la base de los cazadores Tenemos esta de Wraith No y no tenemos tantas Y no sé si me falta alguna Con O sea los experimentos De la EMF ¿Qué ha sido de eso? ¿Qué ha sido de eso? ¿Por qué no me salen en el mapa? Faltan tres Pero es que no me salen en el mapa Ni me salen aquí Como misiones Vaya Me había olvidado Por completo de eso Bueno también Si os fijáis Faltan cinco ni dos Desimiontes Que no sé dónde están Vale Vale Pues esto me ha dejado Un poco roto ahora Un poco bastante Me queda eso Y luego ¿Qué más me queda Por completar el juego? Lo revuelto de Marco Esto lo tenemos ya hecho Sesiones de foto Me falta uno o dos Uno o dos Misterio Entero Y Spider-Bots 28 de 42 Faltan 14 No más antes todavía 14 Eh Bueno chicos Nos vamos a dejar aquí ¿No? Sí Nos vamos a dejar aquí A ver si hay algún diálogo O hay algo Aquí está Nuevo tragedio bloqueado Tragedio muy de espejos Algo que contarme No La experiencia que me ponen ahí Sí, sí Ya sé que he subido de nivel Ya sé que he subido de nivel Y aquí Se acabó Ese nivel Lo teníamos ya contado ¿No? 155 Sí Pues nada Pues aquí lo dejamos Chicos Espero que os haya gustado Este episodio De Spider-Man 2 Estaba llenando No sabía que no había Esas luces Y nada Pues queda Queda poco por acabar Queda poco por acabar Ya salen cosas bloqueadas Si os fijáis aquí en el mapa Mira Distintos financieros Salen dos cosas bloqueadas Que no sé lo que son Y aquí en China Todo también Igual No sé Igual de los nidos Luego salen más nidos Al completarlos No tengo ni idea Bueno ya Por aquí también sale uno Que tenemos bloqueado Que no sé lo que es No sé No tengo ni idea Ya iremos Ya iremos viendo Supongo Chicos lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este episodio Nos vemos en la próxima Adiós